Miércoles 17 de agosto del 2011, mucha información para usted en este día. Por supuesto, para los mexicanos, muy importante esta noche la selección mexicana sub-20 va por su pase a la final. Oiga, pero le decía, lo que realmente importa, lo que ataña, lo que afecta al país es lo que se confirma, da a conocer un alto elemento de las distintas corporaciones policíacas en Estados Unidos, que sí, que el famoso plan Puebla, el plan Mérida, perdón, donde viene, pues, supuestamente era dinero en efectivo para ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico, entre este, pues, ahora sí que en este cúmulo de dinero, de aportación en especie, viene la integración de elementos, de elementos policíacos de los Estados Unidos, de la alta escuela o de la alta habilidad de Estados Unidos, que están capacitando, y están aquí en México, capacitando a elementos de las distintas fuerzas policíacas para su lucha contra el narco. ¿Se acuerda aquella vez de ese, vuelvo otra vez al avión famoso aquel, el avión famoso no tripulado? Gracias. ¿Se acuerda de ese famoso avión no tripulado? Sí, ya lo sabíamos todos, que, pues, es real la injerencia que tiene Estados Unidos en nuestro país. No hay que hacernos guajes, no hay que hacernos tontos. Colombia tiene una situación, no sé si de igual magnitud o todavía más fuerte que la que tiene México, y Estados Unidos intervino de manera directa en el país, el cafetalero, allá en Colombia, y erradicó, acabó con el narcotráfico. No, no, no acabó, pues, pero lo controló. Ahora sí que estaba prácticamente Colombia, pues, bajo el yugo de los narcotraficantes, intervino Estados Unidos de manera directa, y usted sabe la historia. Hoy Colombia es ejemplo del mundo en esta materia. México, en México, fíjense, somos demasiado, ¿qué quiere? Patriotas, nacionalistas. Aquí no permitimos que nadie venga, aparentemente, con permiso a pisar tierra mexicana. En México no permitimos que se pueda entrar empresas privadas al petróleo. En México no permitimos que vengan personajes de rango de importancia de otros países a combatir, en este caso, el narcotráfico, que de alguna manera, pues, es el flagelo en este momento de México. En México no permitimos que aviones o buques o elementos de las Fuerzas Armadas de otros países intervengan o anden por territorio o mares territoriales de México. No permitimos nada de eso. Somos un país, les digo, muy patriota, pero no tratamos de solución a nuestros problemas. No queremos que nadie intervenga. No queremos que nadie participe. No queremos que nadie entre a nuestro país. Sin permiso, no hay bronca, porque no supimos, pero con permiso a nadie. El problema es que no podemos hacer nada en beneficio de los mexicanos. Le decía que está el ejemplo de Colombia. Llama la atención. Le digo que hoy se confirma que sí, que hay elementos de los diferentes niveles de policías, capacitados, por supuesto, supercapacitados, dando la instrucción a elementos policíacos. Pero ellos están aquí en México. No nos vamos lejos. ¿Se acuerda cuando fue el asesinato de dos miembros de la DEA, me parece, en una de las corporaciones policíacas de Estados Unidos, en la autopista México-San Luis, ya vi que los balacearon y los mataron. Debe haber muchos más, por supuesto, pero son muy discretos. El problema es, o no están haciendo bien satar estas personas, o no los están dejando operar, estos extranjeros que están, pues ya prácticamente operando en México, porque no se acaba el narcotráfico, no disminuye. Mire, quizá de los lugares donde se nota que empieza a bajar el narcotráfico es Baja California, y en algunos aspectos en Chihuahua, hablando de zonas fronterizas. Coahuila no ha dicho de las suyas, de repente son esporádicos, pero mire, Tamaulipas es el pan nuestro de todos los días, la presidencia del narcotráfico en todos los ámbitos y los niveles. Durango, no me diga, digo, no es estado fronterizo, pero está al norte. Tamaulipas, le decía, ¿quién más? Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, le digo, no, uno de los estados está por supuesto haciendo frontera, pero los demás no. Le digo, son estados donde sí se ve, estos estados no se ve la presencia o el beneficio de otras corporaciones. Le digo, si acaso en Baja California y en algunos lados de Chihuahua, sí han bajado la delincuencia y en todos los demás, ¿qué? Oiga, ¿Durango es tierra de nadie? ¿Sinaloa? Tamaulipas, nada más puedo ponerle algunos ejemplos, por eso le decía, mire, no nos hagamos guajes ni nos hagamos tontos, o de una vez, le permitimos que Estados Unidos intervenga, nos asesore, nos capacite, nos ayude en la lucha contra el narco, o si no, mejor nos callamos la boca, porque están operando de todos modos. Ahora, nos expulsamos, no queremos que nadie entre, y luego, solitos ya vimos que no pudimos para no que haya tanto muerto. Llevamos, ¿qué? Más de 50 mil muertos en 5 años, 10 mil por año, ¿cuántos más esperamos? Ahora, no es esa la solución, no, 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 ¿cómo que eres? Estás loco, remundo, no, tú no eres patriota, tú no eres nacionalista, no, ok, corramos a todos, hagamos algo, tenemos la capacidad México para combatir al narcotráfico y vencerlo, ahí se lo dejo de tarea. Otras cosas también le quiero comentar que hoy el titular de la función pública dio a conocer las primeras sanciones por el asunto de corrupción de la famosa Estela de Luz, aquí la bronca es que, oiga, pues...